¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Cállate loco! ¡Cállate loco! ¡Barre a tanto! ¡Me cago en Dios! Un yegurizo al monteño es vivir una tradición de nuestro antepasado, de más de 500 años, y es mantener el equilibrio de la naturaleza con el hombre. No lo tiene nadie, entonces es una cosa tan arraigada en nuestro adentro, en nuestra sangre, que nacemos yegurizos, los niños nacen yegurizos. Lo primero que quieren es ir a la marisma con los padres, con los abuelos. Para nosotros la marisma, el campo, la naturaleza, es una religión, es otra forma de vida, una forma de identidad. Un orgullo, una responsabilidad también, porque lo que quiere tiene que mantenerlo. Nosotros somos yegurizos. De vivir en consonancia con la naturaleza, con nuestros valores. Es una comunidad, una unión animal con el hombre. Que para un hombre donde ha vivido lo que te han transmitido tus mayores, si no conserva, lo demás no tiene importancia en la vida. Así que, por supuesto, que el hombre es el hombre. Esto es lo que queremos. Cualquier. Udurina . Osdure.